Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Más gris que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo de mi delirio Hoy no sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar ¿Para quién sientas la chispa que me hace explotar? Esbaló, me besó, nos supimos cómo pasó Seducción, por error, fue accidente o fue intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que me hace explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar ¡Ah! ¡Gracias!